muchas gracias honorable por esta ayuda que para muchos será insignificante pero para nosotros es de gran valor y de verdad que admiramos y agradecemos su labor durante tantos años nosotros tenemos ya 38 años de vivir con él así que hemos dado 38 años con el señor Javier Sucre así que demasiada 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 gracia de verdad estamos aquí en las Acacias en casa del señor Jones venimos a apoyarlo con una petición que le hizo al honorable Javier Sucre y estamos cumpliendo junto a la cuidadora del señor Jones la señora Jessica